Al día, Tres Dedos, Viña del Mar 2023. Bueno chicos, de Reisay Ecuador me encuentro en este momento con John Taleb de Tres Dedos con una noticia maravillosa. Nos vamos a Paraviña, ¿cómo te sientes? Es un sueño hecho realidad también para tu carrera, es la oportunidad de poder mostrarte al mundo, mostrarle a Chile lo importante y la música que hace Ecuador. ¿Cómo lo estás viviendo? Increíble, la verdad que muy agradecido con toda mi gente de Ecuador que han creído en mí en estos casi 5 años de carrera. Así que muy feliz, muy contento y estoy seguro que vamos a tener esa gaviota. Vimos un video de tu reacción cuando conoces esta noticia. ¿Qué crees tú que vio Chile, que vieron los organizadores de Viña del Mar para invitarte a formar parte de este festival? ¿Qué piensas tú que vas a entregarle al público de Chile para dejar una huella imborrable y que tu carrera continúe después de esto? Sí, bueno, yo creo que toda la organización pudo, bueno, no pudo, nos dijeron que estaban siguiendo mi carrera desde hace mucho tiempo y que les pareció súper interesante, les gustó muchísimo el proyecto de Tres Dedos y yo creo que eso fue lo que los llevó a contactarme. Y bueno, apliqué, salí seleccionado y obviamente contentísimo, lo siento va a ser la canción con la que voy a cantar ahí. Y eso, espero entregarle todo al público de Chile y no solamente al público de Chile, sino internacionalmente, toda Latinoamérica que va a ser transmitido por todas partes de Latinoamérica. Así que, con fe que voy a hacer un gran papel y voy a traer a esa gaviota. Hemos tenido la oportunidad de ver a otros representantes de Ecuador, también dejando todo en el escenario. ¿Qué será lo que tú vas a entregar en el escenario? ¿Ya lo estás pensando? ¿Cuál va a ser el show? ¿Cómo te estás preparando para este momento? Sí, en eso estamos, estamos organizando el show, estamos viendo lo que vamos a hacer, la escenografía, los bailarines, ya mandé mis partituras para hacer el tema de la orquesta, de la musicalización. Así que va a ser un gran show, va a ser espectacular, va a ser muy cool, todavía no está todo totalmente definido, porque obviamente recién dan la noticia abiertamente al público, pero hemos tenido algunas llamadas por Zoom con toda la gente de Chile, la producción, y los próximos días estaremos trabajando muchísimo más. ¿Qué será de aquí en adelante? Porque va a pasar viña. ¿Qué viene después de eso? ¿Lo tienes ya pensado? ¿Cómo será tu 2023? ¿Qué es lo que espera 3D2 entregarle al público ecuatoriano? ¿Y qué también espera después de esto conseguir 3D2? Bueno, yo creo que 2023 es un año excelente para mí, yo sé que va a ser excelente. En enero va a estar sacando una canción, de ahí viene viña en febrero, en marzo o abril tal vez saque otro tema, puede que se venga también un álbum. Y bueno, seguiremos con el tema de la internacionalización, estaré visitando también mis planes, está Perú, está regresar a Argentina, está regresar obviamente a Chile también, y muchos países de Latinoamérica, así que ese es el objetivo, México también. Así que el 2023 va a ser un excelente año, 2023, dedos, ya saben. Te vimos también en Argentina celebrando este triunfo de Argentina como parte del Mundial. ¿Cómo fue eso, vivirlo? ¿Piensas también ir a Argentina a hacer alguna presentación? ¿Cómo fue eso de vivir este momento importante? Fue espectacular, fue increíble, la verdad que quién diría que yo, por temas de trabajo hoy, y coincido con una final del mundo que la gana Argentina, o sea, fue una experiencia increíble, espectacular, estuve por ahí en el obelisco saltando como un argentino más, pero increíble, me enamoré de Argentina, la verdad que la gente tiene una vibra demasiado cool, y tengo demasiadas ganas de volver, así que estaremos volviendo en 2023, entonces, Dios mediante, estaremos volviendo. Así estaremos celebrando después de que consigas la gaviota de plata, y te vamos a augurar mucho, mucho éxito, porque es necesario eso, apoyar al talento ecuatoriano, y sobre todo que el público vea que hay talento, y que Chile se enamore de Tres Dedos y de John Talent. Invita al público a que comparta tu música, a que se enamore de tu talento, a que siga enamorándose de Tres Dedos, y a que Chile por fin sea conquistado por John Talent. Sí, sí, seguramente cuento con todo el apoyo de ustedes, muchas gracias desde ya, les doy las gracias a todos ustedes, a todo el Ecuador, a todos los medios de comunicación que están aquí apoyándome, a toda mi gente, estoy seguro que con la ayuda de ustedes voy a traer a esa gaviota acá al país, y voy a dejar una excelente imagen del país ahí en Chile, así que, pilas ahí. La gaviota es nuestra, soy Gerson Ambo para la revista de Ecuador, nos vemos en una próxima ocasión, hasta luego. La música nos une y nos identifica como un solo continente. Conoce a los participantes de la competencia internacional del Festival de Viña del Mar. Argentina. Chile. Colombia. Ecuador. Guatemala. México. Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2023. El festival latino más grande.